Música Ya no te pareces en nada al Dr. Nick Riviera, ya es cualquier cosa No, le dije ahora, ahora tengo mi propio sello, boludo ¿Lo patente? ¿Te conté? Claro, patente pendiente, pendiente pendiente, y al final señalas a Néstor Ah, es verdad, boludo, en tus videos ¿Tus videos? Son nuestros horror de mierda Bueno, ya dijiste que son míos, toda la ganancia en el futuro, bueno, que son los míos de esos No, 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 la casa se resuelve en el chat No, 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 la casa se resuelve en el chat Artículo 25-34 de Dios, la concha de tono No, 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 no hola max power cómo está esta semana conté un poquito yo estoy muy buen día así que todo lo que me digas me rebota espejito rebotadores de lo que digas me rebota todo lo que digas a mí somos la semana está muy copada vamos a empezar con unas noticias que me sorprendería si no las conocieras porque se hicieron bastante virales el fin de semana pasado a ella blanco ya está chicos otra vez te gustó lo viste al final encantó lo amén seamos coronel general comandante ojalá esto te durará hasta el final al principio lo volcás todo lo vomita pero al final como el fin de semana pasado fue la playstation experience que a diferencia del año pasado sony no dio tanto asco y no vendió tanto humo esta vez se controla un poco mejor bueno no por sony en realidad fue gracias a naughty dog que le fue mejor esta experiencia fue más una experiencia así que vamos a hablar del día uno que es cuando muestran todo el cuando fue el directo que me vi más de la mitad el sábado pasado mis planes fueron bastante emocionantes trailers que mostraron de juegos que ya se conocían como por ejemplo de las guardian compañero de laburo me dice que salió de las guardias tengo un noticiero del videojuego si no lo sabía Brasil nivel 7, Nier Automata, Nioh, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Ace Combat 7 y Death Stranding que esto fue el día siguiente o sea que Kojima fue de un evento al otro se cruzó la calle y se metió en en la playstation experience y mostró exactamente el mismo tráiler pero con música de fondo bien Karuso y no sólo eso sino que después tuvo media hora de reloj sentado con su traductor contando cosas del juego y en esa media hora no dijo nada no explicó nada del punto del juego si es más y hasta salió Max Mikkelsen el Iván Drago de descuento diciendo que cuando Kojima le contó el argumento apenas entendió la mitad. Kojima debe tomar las mejores drogas de todo el mundo. Wow, drogas de exportación japonesa ¿sabes qué? Los Yakuza fabrican cosas buenas loco. Por el lado de las novedades de juegos que se anunciaron en este evento y que obviamente van a salir en playstation como mínimo se presentó Marvel vs Capcom Infinite que ya aclararon que por problemas de derechos no va a haber ninguno de los X-Men. Después anunciaron una secuela de un juego que nadie pidió como Knack 2. ¿Te acuerdas el que salió de lanzamiento con la play 4? Sí, sí, que parecía re lindo y era una pija. Bueno, ese de plataforma vas a tener la segunda parte. Una segunda parte que mucha gente seguro estaba esperando, Nino Kuni 2 Revenant Quinto. Me gustaría jugarlo boludo. El Nino Kuni tiene un Cell Jardin genial, parece que está jugando un anime, se ve muy lindo. Después Wipeout Omega Collection, que va a incluir el HD, el Fury y el 2048. Nunca nada nuevo, ¿no? Bueno, es Sony, sobreviven con remastered. Luego está el Windjamers, no sé si te suena, es un juego clásico de la Neo Geo. No suena, sí. Que incluso va a tener apartado online. Y luego también remastered de Parapa the Raper, Loco Rocco y Patapón. ¡Moco Loco! Pero luego la parte más importante que tuvo la Experience, la dio Naughty Dog. Sí, lo vi, lo vi todo. Vamos a ir por algo que ya no pertenece a Naughty Dog, pero son los creadores. Se anunció Crash Bandicoot Trilogy. Dice remastered, pero son los primeros tres juegos originales para PlayStation 4, pero se ven como un remake. No es un simple port de cosas, no, no, no. Remakes, los gráficos totalmente cambiados en HD. Está hermoso. Es un remastered como se debe hacer. Pónemelo para que lo vea. Me cago en vos, va a estar mientras lo digo. Pero tú quieres decir que me lo pongas. ¡Ay, no sabes leer entre líneas! Y el tipo es pasivo. Activo y pasivo el tipo. Luego presentaron Uncharted The Lost Legacy, que va a ser un juego independiente de Uncharted 4. Y va a tener a la culo lindo inglesa Claude Frazier y Nadine Ross, que es la del último juego, como protagonistas. Me vi todo el tráiler y es más de la mitad, es ver a una mujer con una capucha tapada recorriendo la ciudad. ¡Ay, qué denso! Lo que al final valió la pena, porque está en la escena de acción, pero hoy toda la primera parte... Pero definitivamente lo que se comió el evento fue un tráiler en el que se mostraba, empezaba con un bosque. Luego aparecía un auto abandonado. ¡Oh, sí! Ya sé lo que podés decir. Y de pronto un cartel con un graffiti de las luciérnagas. ¡Sí! Y ahí la gente empezó a gritar como desesperada. Y luego empezó a gritar más cuando vio a Ellie tocando la guitarra. De esa forma elegante presentaron a The Last of Us, parte 2. Porque ponerle solo dos era demasiado común. Aparece Joel también, se lo ve de espaldas y le habla. Y un dato copado es que, no sé si te acordás en el primer The Last of Us, probablemente no. Joel le decía a Ellie que le iba a enseñar a tocar la guitarra. Fue una buena forma de presentarlo, el juego nuevo. Y luego hubo... tuvieron sentados ahí Troy Baker, el que le pone la voz a Joel. Y la mina que hace de Ellie. ¿Está buena? ¿Está linda la Ruby? La quiero ver. ¡Vente a fotoporno! ¡Pasa el pack! ¡Pasa el pack! ¡Pasa el Zelda, papu! 100% real, no fake. No fake. Medicina incluida. Marcelito approved. Internet, qué mundo maravilloso. Lo más importante que dijo uno de los desarrolladores o productor, no sé quién era, es que esta vez vamos a jugar con Ellie. Sí, eso sí, todo el evento fue una venta de humo porque lo nuevo que se anunció, absolutamente todo de lo que se anunció, nada tiene fecha de lanzamiento confirmada. Así que este The Last of Us espera lo mínimo para la segunda mitad del 2018. Tenemos que ir a los lanzamientos de la semana, chabón. Dale, a ver. Cosas que salieron. Lara Croft Go, ese juego que era para móviles, ahora está para PC, PlayStation 4 y PS Vita. Ultimate, Marvel vs. Capcom 3 para PlayStation 4. Los remasteres... Ah, boludo, dejemos de remasterse, puta madre, sé que era un juego nuevo, boludo. Los remasteres de Sony son así. Bethesda Pinball para PC, PlayStation 4, Xbox One y móviles. Puto pinball de toda la vida, pero con temática de juegos de Bethesda. Qué divertido, boludo. Luego, uno que salió sin pen y sin gloria. Dead Rising 4 para PC y Xbox One. Como yo miro mayormente youtubers españoles, y como no está doblado el español, capaz que le han hecho boycott a todo el mundo. Capaz. Shadow Tactics, Blade of the Shogun para PC. No sé si probaste. Coolcept. Era un juego, estrategia por casilleros y cartas. Me sentí a Renner cuando jugaba. El que tenga Play 2, Coolcept. Exacto. Por unos pesitos lo compras pirata en Plaza Rivadavia. Es verdad, boludo. Luego tenés Slime Back From Hell para PlayStation 4 y PS Vita. Es un juego de estilo pixel art. Super Hot VR para PC. Salió el juego que quería, boludo, el de la masturbación. Nada que ver. Es un shooter. Salió Bully Anniversary Edition para móviles. Uuuuh, me estás jodiendo, boludo. Nada. iOS y Android, así que si lo querés buscar. Me lo voy a rebajar, boludo. No, me imagino Bully, me la voy a re quemar, boludo, no. No, hoy no voy a poder laburar la concha de Rockstar. Bueno, jefe, si está viendo esto. Chupela. Es culpa de Rockstar. Chupela, puto. También tenemos el título este, te va a decir bastante de qué trata. King's Prey Graffiti Simulator para PC. Simula hacer grafitis por la ciudad. Sky Force Anniversary para Xbox One. El juego creo que es de 360, ¿no? Y el lanzamiento de la semana, que más repercusión estuvo, The Last Guardian para PlayStation 4. Sí, que me enteren por otro lado. Juego que tendría que haber salido para PlayStation 3, recordemos. Llevaba 10 años ya prometiéndolo. Y con el cual yo no tenía muchas expectativas tampoco. Y al parecer mucho no me equivoqué, porque tras 10 años, el juego en una PlayStation 4 normal tiene caída de FPS. Y problemas con la cámara, es como media estrambólica. Es un poco estrambólico. Estás con la cámara y a veces se te va a la puta. ¿Por qué acá hay una subida que sube y que le baja los frames con él? Doom RL, como una... Doom re loco. Doom re loco. RL, que es una abreviación de Roguelike. Hijo de puro. Te transpira la babosa, Doom. Sí, eso va. ¡Hijo de puro! ¡Qué boludo dice eso! ¡El... ¡Papá! ¡No pará, boludo! ¡Usted está muriendo! ¡Otra vez no, boludo! ¡Otra vez no! ¡Un año después! ¡Ayúdame, hijo de puro! ¡Cuidame! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un Roguelike, no? ¡No, no quiero saber! Cuestión. Es un juego gratuito que fue creado en 2002. Y ahora, de pronto, fue demandado por Zenimax. Que son los que tienen los derechos de distribución de Doom, Fallout, entre otros juegos. Sí, boludo. Pero son unos hijos de puta, 10 años después. Sí, sí, sí. En todo este tiempo no había recibido demandas de ningún tipo. Y le obligaron a cerrar la página donde tenía el foro del juego. Hablando de polémicas así, ¿viste que Ricky Sarkani demandó a un carnicero que puso a la carnicería de Ricky Sankarni? ¡Petiso, hijo de puta, boludo! Para vos, Ricky, te demandan el pelotudo este porque... ¡No me dejoder! ¡Ricky Sarkani! ¡Todo si la cantidad de pedazos de bofe que te has metido! ¡No, Ricky! ¡Es una realidad! ¡Ricky! China, China, diría Trump, obligará a los juegos con cajas de botín a detallar el índice de probabilidad de sus contenidos. O sea, estos juegos como Overwatch o Counter Strike, Global Offensive, que tenés estas cajas para desbloquear. Que te salen objetos al azar aleatorios, skins y esas cosas principalmente, que las podés comprar incluso con dinero real. Si pagás por una caja de mejor calidad, más probabilidad tenés de que te salgan mejores cosas. Bueno, lo que China quiere hacer con estos juegos en su país es que aparezca el índice de probabilidad que puede haber de cada contenido posible que podría salir. Está bueno, porque si te gastás unos buenos mangos... Está bueno, claro, porque obliga a las empresas a ser más transparentes. Estamos hablando de cosas que se compran con dinero real. Si lo cambias solo para China... O sea, no existe una versión exclusiva para ellos. Si cambias algo, tenés que cambiarlo para todo el mundo. Porque si no, los chinos tendrían ventajas a la hora de comprar cajas porque van a saber mejor qué van a obtener. ¡Los van a obligar por ley! Ah, bueno. Pero antes de seguir con el quilombo, vamos con algo más alegre para no tirarte tan abajo. Y es que Google mostró el top 10 de los trailers de videojuegos más vistos en YouTube en todo el 2016. Y tengo la lista. A ver si te interesa. Quiero adivinar un poquito. Bueno, a ver, en décima posición, ¿quién se te ocurre? Infinite Warfare. No, en el décimo puesto está Doom con 9 millones y medio de views. Casi como los videos de Art Gamers. Sí, sí. En el noveno puesto... Tienes una oportunidad por puesto. Infinite Warfare. Lo van a decir hasta pegarme. En el noveno está Watch Dogs 2 con 10 millones de views. Octavo... Final Fantasy 9. Es 9. ¿9? ¿Qué? 15. No, está FIFA 17 con 10 millones y medio de views. ¿A qué te doy una pista? En el sexto no es uno solo en realidad. Son dos. Los dos siempre los ponen en uno solo. Mira que los últimos videos los venimos nombrando. No sé, boludo. Te va a parecer tan obvio que te vas a hacer un facepam. Pokémon Sol y Luna. Ah, la concha de tu hermana. 10.700.000 views. Sexto... Infinite Warfare. No. Overwatch Dragons. 14 millones de views. Quinto... Clash of Kings. 17 millones de views. ¿Clash of Kings en el celular? Debe ser, sí. El cuarto... Titanfall 2. No. Gears of War 4. Tomorrow. Más de 17 millones de views. El tercero... Pokémon GO. No. Clash of Clans. 32 millones y medio de views. En el segundo puesto... Dale, ahora sí. Ah, Infinite Warfare. Exacto. 35.900.000 views. Es el segundo más visto, pero es el primero con más dislike. O sea, tiene una cantidad bestial. Y bueno, el primero es Battlefield 1. Exacto. Al menos se lleva este premio. Este premio consuelo. Casi 50 millones de views. Una view por cada suscriptor de PewDiePie. Ah, vamos al... Al todopoderoso Quicksilver informativo. Que te encanta. Te estabas muriendo de ganas por escucharlo. Sabes que lo quería sentir en mi boca. Guillermo del Toro, el director del nuevo juego de Hideo Kojima, tuiteó, por un lado, Viva Kojima. Y por el otro, Fuck Konami. Oh, no sé qué habrá que decir. El Twitter es demasiado complejo como para entenderlo. Crea en un emulador de Atari 2600 en Minecraft con los bloques de comando. Qué al pedo que está. Eso sí, es poco jugable porque ejecuta 60 imágenes cada 4 horas. Pero sí. Sí, una bestialidad, pero tiene un tiempo libre, boludo. Yo me llevo a poner a hacer eso. Enhorabuena. Super Mario Run requerirá conexión a internet constante. Muy bien, muy bien. Se cagan en el usuario, Nintendo, la conucha de su madre. Van a pedir confirmación cada vez que se sale y se entra a un nuevo nivel. Y te queda ahí comiéndote los recursos. Star Wars Battlefront Rock One X-Win VR Mission. Ya está disponible en PlayStation 4. ¿Qué compumundo hipermigalés? Nada más que decir, boludo. Se anunció una nueva actualización para Doom. Que va a traer un nuevo modo de juego llamado Infernal Run. Donde dos equipos deben llevar un ojo y anotar puntos en el arco rival. A los Rocket League también van a implementar bots en el online. En los modos todos versus todos y combate por equipos. ¿Por qué? Porque no hay gente jugando, boludo. No sé, pero... O será para que se llene más rápido, para no esperar y esas mierdas. Bueno, Germán Garmendia va a estar contento. ¿Por? Por las bots. No la había agarrado. Se va a sentir como en su propio canal jugando. Sí, claro. Y también va a haber una subida de nivel máximo a 50 y Echelon 11. No sé qué será Echelon 11. El Echelon 11. Pero bueno, al menos meten actualizaciones gratuitas y esas cosas. Tratan de mejorar la cagada que fue. Escucha, políticos de la Unión Soviética, no digo ruso porque ya vas a notar lo retrógrada de esto, acusan a FIFA 17 de propaganda gay por la campaña Rainbow's Yace de la Premier League, en donde aparecen botines con los cordones de color arco iris. No, señor, no, señor, no seas tan homofóbico, Putin. Tu apellido te impide ser homofóbico. Rusia tiene una ley contra la propaganda gay. No, no te puedo creer. Contra la difusión de la homosexualidad, sobre todo en menores, como el juego es para mayores de 7, ¿no? Es FIFA. No quieren que le vean el 7. ¡Muerte al putismo! Es una pelotudia, porque son apenas los cordones arco iris. Así que le podemos decir a los rusos que tranquilo, que FIFA 17, con lo mal que va ese juego, el niño en la puta vida va a llegar a distinguir los colores de los cordones. ¿Y quién carajo le hace zumbo al botín del jugador? Viene un gay levantándole al pulgar y son como burns en el auto. ¡Ah, mira! Y ahora resulta que son todas locas. ¡Hola, Putin! Hacemos predicciones como los Simpsons. ¿Te acordás cuando hablamos de esas armas ocultas en el Modern Warfare Remastered? Ha anunciado el primer DLC para un remastered que viene obligatoriamente comprando otro juego. Como le gusta la plata, boludo. Encima, va a traer 4 mapas extras del juego original, nada nuevo, y otros 2 modos de juego. ¡Wow, boludo! ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que según las estadísticas, están jugando más al online del Modern Warfare Remastered que el del Infinite Warfare. Era obvio que iba a pasar eso. El juego vendió más por la remasterización, porque estaba obligatoria, metida, necesitabas el otro juego. Si no, ¿sabes qué? Como estrategia de marketing, Steam estuvo muy bien, o sea, lo felicito al pelotudo que se le ocurrió eso. ¿Cómo continúa en la franquicia? Porque cada vez venden menos. ¿Qué van a hacer para el próximo juego? ¿El remastered del Black Ops o el del Modern Warfare 2? Hasta acá llego. Fue genial, me encantó. Te quiero así todos los putos días, me cago en vos. Yo sé que te gustó, escuchaste el final. Lo escuché, lo escuché. Y dije, este hijo de puta, me cago a putear. Y vos querías desquitarme y no podías porque la estática no me dejaba. Me acumulaba más bronca. Y me contuve, y eso que me contuve. Sí, sí. Dije, este hijo de puta. Vos venías a putearme, vos venías a putearme y ahora arrancaban. El final del otro empezaban de nuevo. Te escuché re caliente, obvio. Me echabas a piña del canal. No, nos despedimos de estos genios grosos. Estos 10, 20 copados que siempre nos clavan su visto y su view. Es el único momento que me gusta que claven el visto. Ahora, que te claven en general. Ah, hay momentos y momentos. Hace una hermosa despedida general. Chau chicos, los queremos. Den un like. Estamos como los perros de los Simpsons. Los queremos mucho. Tenemos 48, por cierto. Hay uno más. Un aplauso para el nuevo. Ahora desen la vuelta y comenten el video. Chau capo, nos vemos. Chau chau. Adiós a todo el mundo. Chau. La la la. Chau. Chau.